Obviamente feliz, contento de poder seguir en un club como Wisterman, tener la posibilidad de hacer mi recuperación ahí, poniéndole buena onda, teniendo mucha paciencia y bueno, metiéndole a full, ¿no? Rodrigo, a ver, vos tuviste una lesión ya larga, y justo cuando todos celebrábamos que habías vuelto, que tuviste minutos y demás, ¿volvés a lesionar? ¿Es lo mismo o recaíste de la misma lesión o fue una lesión distinta? Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Sucede que ya yo me había recuperado, ya estaba bien, había jugado un par de partidos, había hecho la recuperación tal cual lo decía el protocolo, la verdad que Gastón en ese sentido, el profe de Gastón Ramondino, se ha portado y se sigue portando al 100%, se leyó prácticamente un libro para ir llevándome de a poco, me dieron un par de minutos, que creo que un partido como Travolver entre 3, 5 minutos, después había entrado 10, después había entrado 30 minutos y así, y sí, los amistosos los jugaba, los jugaba completos porque era más tranquilo, y ya como cuando me estaba dando casi un tiempo completo, que fue cuando ingreso a los 45 del segundo tiempo, me vuelve a pasar eso, y es una jugada que solo, sin marca, sin presión, sin nada, esa, asiento el pie y siento que la rodilla se me va para atrás, en camino normal, todo bien, pero sí sentí algo raro, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta? Cuando asiento el pie, ahí mismo te das cuenta, siento que la rodilla va para atrás, y ahí es cuando digo, no, no, algo raro está, justo había un cambio, y le digo a Cristian, le digo, Cristian, no lo hagas el cambio, y le digo, ¿por qué? Me dice, le digo, no, me siento raro, siento que se me trabó la rodilla, y él mire y ya los gestos que él hace, ¿me entendés? Claro, claro. Y Gastón me dice, no, no, para afuera, para afuera, para afuera, nada, para afuera, yo había entrado a los 45 justo, 45 clavados, había jugado Papu 45 minutos, entre ellos eran 45, y como te digo, me habían llevado perfecto, ya estaba jugando, o sea, me iba a ganar medio tiempo, y sucedió esto, ¿no? ¿Qué se te vino a la mente? Porque para un futbolista es muy complicado, seguro, ¿no? Es decir, es durísimo, es durísimo, es durísimo. La verdad que a todas aquellas personas que lo han vivido o que lo vivieron, es bastante duro. Por un momento sí pensé que había sido mi injerto, no tenía ciencia cierta a todo, pero bueno, yo creo que lo primero que pensé al terminar eso fue, no sé, como que... Es la lesión, no jugar, la familia, ¿qué se te viene? Es un sentimiento encontrado, ¿no? Porque por un lado está la pasión que uno siente, y por otro lado está el sufrimiento de todos los días, no poder jugar, no poder entrenar, tener que esperar, sentirse bien, pero saber que tienen que darle un cierto tiempo al injerto para que pueda afirmarse, fortalecerse bien. Y yo había hecho una recuperación, o sea, exitosa, pero me había ido como cinco veces a Argentina, me operé allá, me quedaba en un centro de alto rendimiento. Cuando... ¿Fue mala suerte? O sea, se dice que, digamos, del 100%, solamente 8%, hay la probabilidad de que se vuelva a romper. Y encima se tendría que volver a romper al sexto, séptimo, octavo mes, en este caso fue el de Bruno Pascua, que se rompió al octavo mes en Tomayapo, que ese es el común. Ya. Y a mí se me rompió clavado 12 meses al año. Yo había jugado entre amistoso y los partidos, 15 partidos, por ahí habrá jugado. Antecito había saltado, había cabeceado. Me sentía bien con Ramondino, incluso antes, me habían medido las piernas, la tenía más fuerte, la operada. O sea, era... Trabajo de cuadricepado. Espectacular, espectacular. Yo con Gastón, la verdad que muy agradecido, porque me agarró desde el primer minuto que llegó, y antes de que llegue ya él estaba al tanto y me tomó mucha atención. Johnny, pero son cosas que Dios permite y ya está, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya estás en etapa de recuperación. ¿Cuánto tiempo tienes que estar y fortaleciendo otra vez lo que tú marcabas? Sí, ahora el injerto no logró romper, o sea, no rompió, pero se laxó, se estiró. Y como no vuelve a la normalidad, había dos opciones, o poner un refuerzo o cambiar de injerto. En este caso tuvieron que cambiar, ¿no? Te operaste de nuevo en el tren. Lo mismo, sí, todo lo mismo. Tigo Sports. Tigo Sports. Tigo Sports. ¡Gracias!